Escucha. Listo, buenos días. Somos el grupo número 2, conformado por Sergio Sepúlveda, Natalia Castro y quien les habla, María Escobar. El día de hoy vamos a hacer la presentación de la actividad 6.4, Resumen e Interpretación de los Resultados para el tema de resolución de problemas con multiplicación de fracciones y números mixtos. Nuestro tutor es Jack Tolosa. En la presentación, pues, miraremos un resumen general de los resultados, luego el logro de los objetivos y limitaciones de aprendizaje, el desarrollo de las expectativas de aprendizaje de nivel superior, las afectivas, aquellos factores que influyen en la motivación y luego unas conclusiones. Acá en esta tabla presentamos, pues, de manera general los resultados que obtuvimos de los DIT de los diferentes instrumentos, pues, podemos notar que en general obtuvimos para ambos objetivos una calificación alta. Sin embargo, queremos resaltar dos particularidades. La primera va respecto a las capacidades matemáticas fundamentales. Acá en rojo podemos observar que para ambos objetivos es alta. Sin embargo, esta calificación difiere de lo que se encuentra en el sistema ACE. Esto debido a que, desde el inicio de nuestra unidad didáctica, nosotros decidimos no contribuir a la capacidad de uso de herramientas y en el sistema ACE, pues, sí se tiene en cuenta la contribución a esto. Y, pues, otro tema que queremos resaltar es que en los procesos matemáticos, en el de emplear, pues, ahí es donde se ve como la mayor discrepancia entre los resultados que obtuvimos. En cuanto a los factores que influyen a la motivación en el aspecto de detectar los errores, fue donde se tuvo la mayor diferencia. Esto porque nos dimos cuenta que las tareas por sí mismas no permitían que los estudiantes se dieran cuenta de esos errores en los que estaban incurriendo en su desarrollo. En el logro de los objetivos, podemos notar que, en general, pues, obtuvimos un buen logro con un porcentaje mayor al 70%. En cuanto al objetivo 1, el criterio del logro 1.7, fue el que tuvo una menor contribución. Acá los estudiantes incurrieron, el 28% de los estudiantes incurrieron en el error E50. Mientras que para el objetivo 2, fueron dos criterios de logros. El 2.1, que hacía referencia a plantear el problema. Acá el 45% de los estudiantes incurrieron en el error E4. Y también incurrieron en el error E2.11. Este es el homólogo al CDL 1.7, que es escribir una respuesta completa. Y acá, aparte de incurrir en el error E50, el 57% de los estudiantes también incurrió en el error E28, ya que asignaban unidades incorrectas a la respuesta que obtenían. En cuanto a las tareas con menor contribución, fue la 1.2 y la 2.3. Acá podemos ver los porcentajes de activación nula y parcial que obtuvieron estas. En la 1.2 consideramos que esto se debió a que acá los estudiantes debían hacer uso del modelo de áreas, y esto de verdad representó una dificultad para ellos, les costó bastante trabajo. Mientras que en la tarea 2.3, pues acá ellos contaban con diferentes representaciones de los números racionales. Entonces tenían información en porcentajes, en fracciones, en datos escritos, pues y debían como interpretar todo eso, entonces se les dificultó un poco. Haciendo acá una comparación entre las tareas y el examen final, pues podemos observar que en el examen final se obtuvieron muy buenos resultados, incluso casi que mayores a los que se obtuvieron en la tarea. Y acá pues queremos presentarle un ejemplo. Acá tenemos un estudiante, tiene la solución de la tarea 2.4, entonces si pueden observar, pues ellos solamente consideraban que dar una respuesta numérica, eso pues ya completaba su tarea en la totalidad. Y acá pues ya vemos en el examen final que pues sí se está viendo que tienen como más la intención de dar una respuesta completa, de colocar unidades, de devolver la respuesta que obtuvieron al contexto inicial del problema. Por esta razón nosotros consideramos que el examen final es como la fuente más confiable que nosotros tenemos para informarnos sobre la consecución de esos objetivos. Cabe resaltar que el examen final se hizo de manera individual. Entonces aquí también nos permite como ver en cada estudiante cuál fue esa apropiación del conocimiento, ya que en las tareas de aprendizaje si fueron en grupo y pues algunos estudiantes toman la posición de dejar que su compañero sea quien trabaje mayormente. En cuanto a las expectativas de nivel superior, tenemos en rojo las que se activaron mayormente y en verde las que nosotros esperábamos. Como pueden observar, pues no se cumplió las provisiones que teníamos y pues vemos que hay una diferencia entre esas dos capacidades que fueron las que más se activaron y consideramos que tuvieron mayor activación en el objetivo 1 porque las tareas del objetivo 2 eran mucho más complejas tanto para analizarlas como para ejecutarlas en comparación con las del objetivo 1. Acá vemos en los procesos matemáticos con rojo en el que mayor contribución se tuvo y en verde lo que nosotros esperábamos. esto tiene que ver pues con el tema de las capacidades superiores porque los criterios de logros que están asociados a estas capacidades y a este proceso de emplear pues son aquellos en los que obtuvieron más dificultades los estudiantes que son los referentes a aplicar como tal el algoritmo de la multiplicación de fracciones. En las expectativas de tipo afectivo vemos que la mayor discrepancia se da en la expectativa número 2 porque el docente que hizo la implementación pues notaba que los estudiantes pues no tenían como ese ese hábito de revisar eso esas respuestas que estaban obteniendo en el desarrollo igual para la expectativa 1 pues el docente también lo valora como medio porque no se evidencia como esa confianza al 100% en los estudiantes al realizar los procedimientos sino que necesitan esa valoración externa validación externa como para poder seguir en los procesos. En cuanto a los a los que afecta la motivación vemos la mayor discrepancia en reconocer mis errores porque como mencionaba anteriormente las tareas por sí solas no le permitían a los estudiantes hacer esto sin embargo nos dimos cuenta que al permitir que los estudiantes interactuaran con otros grupos y revisaran su respuesta pues pudieran mejorar en este aspecto entonces ya se daban cuenta de qué errores estaban incurriendo cómo podían mejorar etc. Y en cuanto a las conclusiones pues pensamos que nuestra unidad didáctica cumplió ampliamente con los el objetivo que teníamos el examen final es una muestra de que sí se logró esto sin embargo si pensamos que se deben hacer algunos cambios y algunos reajustes como en la formulación de las tareas y en el agrupamiento así como replantar los materiales que se le suministraban a los estudiantes y las interacciones que se daban entre los estudiantes y también con el profesor. Otro tema a resaltar es que el sistema de evaluación de la institución en la que implementamos sentimos que fue un poco limitante ya que solo le daba un peso en la nota al examen final y no a las actividades de las tareas de aprendizaje. Entonces algunos estudiantes como que no se tomaban tan en serio el desarrollo de esas tareas pero sí se tomaron muy en serio el hecho de realizar el examen final. Muchas gracias.